Hay una pregunta que queríamos hacer que creo que es un tema que concierne mucho a la comunidad cristiana evangélica. Hoy en día tenemos un impulso muy fuerte antidiscriminatorio, tenemos una sociedad muchísimo más inclusiva. Sin embargo, hay momentos particulares donde nosotros vemos que tal vez esa defensa de derechos por la no discriminación pueden competir o entrar en conflicto con nuestro derecho de libertad religiosa o libertad de expresión. Particularmente hablo sobre los casos de este concepto de terapia de la conversión que ya es ilegal en países en América Latina como Ecuador y Brasil que por supuesto ha sido sumamente dañina históricamente y muy peligrosa. Sin embargo, si se hace una prohibición completa y se dice no se puede ni siquiera hablar con sus hijos y decirles que por ejemplo el homosexualismo es pecado o presentarles una noción de que como nosotros creemos somos creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra y creemos por tanto en solo dos géneros, que se diga bueno no hablar eso o predicarlo es discriminatorio y no se puede y están tal vez infringiendo un derecho humano del niño al que su familia decide instruirle eso. Esa es nuestra interpretación bíblica y esperamos que ese derecho de seguir predicando eso y seguir creyéndolo y como dije compartiéndolo con nuestros hijos debe ser protegido. Pero en los momentos donde tal vez la libertad religiosa puede entrar en conflicto con el derecho a la no discriminación usted es abogada y creo que ese es un tema muy de derechos, ¿cómo lo vería usted? ¿Cómo lo abordaría? Yo siento que es un tema que tiene que ver mucho con los diferentes ámbitos que hay. Está el ámbito familiar en el cual usted efectivamente tiene una manera de trasladar formación y educación a los niños, a su familia. Está el ámbito externo también, está un ámbito también que tiene que ver con esa interacción que se da. Yo lo que siento es que cada derecho tiene su propio espacio, su propio espacio y que nosotros todos como sociedad tenemos que ver con la sociedad precisamente para buscar una buena convivencia, para buscar una mayor tolerancia que nos permita también avanzar en una línea de mucha paz social, especialmente en épocas como esta donde nosotros necesitamos buscar efectivamente puntos de convergencia, puntos de unión. Yo lo que siento ahí es que cada uno de esos espacios pueda tener un esquema tal que no colisione, que no colisione, que no irrumpa en el espacio de derechos de la otra persona. Cada vez nuestras sociedades son mucho más complejas, dicen algunos y sí puede ser, pero lo cierto es que cada vez las sociedades tienen una mayor cantidad de particularidades que anteriormente se trabajaban de una manera o se trataban de una manera como muy homogénea y lo cierto es que ya esa no es la situación efectivamente que hay. Entonces yo siento que lo importante es aprender a convivir dentro de esas diferencias con los niveles de respeto entre todos que permitan que cada espacio pueda de alguna manera tener su interacción sin golpear los derechos de las demás personas. Yo sé que no es sencillo, eso no es sencillo. Pero nosotros tenemos que lograrlo porque al final una sociedad es como un gran engranaje, como un engranaje. Y ahí todas las piezas comienzan a moverse y para que todo vaya fluyendo y todos los espacios vayan teniendo la posibilidad de desarrollo, debemos tratar y hacer un esfuerzo máximo por no colisionar. Porque al momento que esto suceda, el de este espacio quiere hacer lo propio en este y este entonces se devuelve hacia allá y con un problema. Las interacciones no siempre se quedan únicamente en palabras o en texto. Hay muchas de esas interacciones que cuando no funcionan pueden inclusive constituirse en violencia. Y si hay algo que nosotros debemos tratar de eliminar en una sociedad es precisamente la violencia. Esa es la forma en que yo lo veo.